Hola de nuevo, hoy empezamos un tema muy práctico que, bueno, es seguimiento al anterior de la estrategia CIA. Esta es la clase 14 y vamos a ver lo que son las complicaciones a la estrategia CIA. Tenemos tres tipos de complicaciones, con dos forwards, con BDAs y con Lenny Borro. Ahorita les explico de qué se trata cada una. Bueno, yo creo que la mejor forma de resolver estas situaciones en las que tenemos complejidades es haciendo ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer es que la tarea 6 la voy a resolver en Excel, la voy a ir haciendo paso a paso, para que ahí vean cómo se resuelven esos problemas con las complicaciones. Entonces, ahorita lo vamos a ver de manera individual. Más adelante, conforme vayamos acercándonos al final del curso, vamos a mezclar todas. No nada más va a ser como puro BDAs, puro Lenny Borro, sino que vamos a hacer alguna mezcla. Entonces, vamos ahorita haciendo tres ejercicios, uno para cada tipo de complicación. Y ya más adelante vamos a retomar este tema con una mezcla.